¿Cuántas de nuestras madres, abuelas, bisabuelas cumplieron su propósito? ¿Cuántas vivieron con plenitud las experiencias y la belleza de sus cuerpos, sus almas, sus sexos? ¿Cuántas tuvieron el espacio-tiempo para dedicarse a su espíritu, para alcanzar el estado? Arrastramos memorias de frustración y dolor por no haber podido o sabido manifestar mejor nuestro ser creador. Pero eso puede, debe y lo más importante, quiere, quiere cambiar con nosotras y en nosotras, en cuerpo y alma. Jornada-taller, huevo de obsidiana, activando útero y ancestras, retomando el timón de nuestro poder creador. ¿Conoces la obsidiana y el huevo? La obsidiana es lava vitrificada que viene directa de las entrañas de la tierra, altamente medicinal. Tallada en forma de huevo, se convierte en una gran aliada de lo femenino en todas sus dolencias, devolviéndole a cada parte el potencial que le corresponde en sus tres niveles, físico, mental y emocional. ¿Quieres acercarte, adentrarte y experimentar? Nos iniciamos en el misterio de lo femenino a través de esta poderosa guardiana y guía del espíritu. ¿Te atreves a recordar? Eres más que bienvenida, eres necesaria.